Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Plata. Mi nombre es Alejandro Santiago y yo soy Vianichicati y me alegra mucho compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Este 12 de junio conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Quédate porque Mané nos va a contar todos los detalles. Además, estamos muy emocionados porque Oaxaca ya inició con la temporada de las chikatanas. Y por supuesto, juntos descubriremos todos los minerales que habitan en nuestra cocina. ¿Te lo imaginas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es Hablando en Plata. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos cada semana en este espacio en el que nos gusta compartir buenas noticias y también acciones en beneficio de todas y todos. Y digo esto porque esta semana Compañía Minera Cuscatlán y el Ayuntamiento Municipal de San José del Progreso realizaron el Informe de Acciones 2021. Así es. Ante la presencia de los pobladores de San José del Progreso en completa calma y con las medidas de salud necesarias, el informe se realizó con la finalidad de que se conozca la inversión que se destina para el municipio. En este caso, la del 2021. Y es que a través de un convenio de colaboración municipal se realizan inversiones en los ejes de educación y cultura, salud, negocios sostenibles e infraestructura, lo que fortalece los programas que benefician a la comunidad. Por ejemplo, en el tema educativo en el 2021, 162 estudiantes fueron beneficiarios por el programa Becas Cuscatlán. Otro ejemplo de las acciones 2021 fue que más de 100 productores y 7 organizaciones se beneficiaron a través de capacitación, equipamiento e insumos para el campo. 749 metros lineales de pavimentación, 100 kilómetros de rastreo y rehabilitación de caminos rurales, obras para el acceso de agua potable, mejoramiento de espacios educativos y culturales, fueron las obras que se realizaron a través del Convenio Municipal 2021. 622 familias del municipio fueron beneficiadas con el programa de mejoramiento de vivienda a través de la construcción de pisos, techos y mejoramiento de muros. Además, se beneficiaron 57 familias con apoyos de atención médica especializada. De esta manera se contribuye al desarrollo compartido con las comunidades y que generan beneficios con programas y proyectos específicos en colaboración con las autoridades municipales. Ya no sigues en redes sociales, nos encuentras como Hablando en Plata Radio en Facebook e Instagram. Entérate de información interesante y podrás participar en nuestras dinámicas y concursos. Además, todos nuestros episodios los encuentras en la plataforma Spotify. Solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos en donde quiera que estés. Ahora que te lo cuente, seguro que te sorprende. Seguimos en Hablando en Plata y queremos aprovechar para reconocer la increíble gastronomía de nuestro estado, pues representa nuestra identidad cultural y refleja la sabiduría ancestral en sus preparaciones y sabores. Así es, Vianney, y algo que atrae la mirada en todo el país es que nuestra dieta también incluye insectos, como los gusanos de maguey, los chapulines o las tan esperadas chikatanas. Y es que las hormigas chikatanas son muy especiales en la gastronomía oaxaqueña, porque únicamente se dejan ver una o dos veces al año durante la temporada de lluvias. Déjame contarte que este insecto ovalador ha formado parte de la dieta oaxaqueña desde la época prehispánica. Pueden ser el ingrediente especial en moles, salsas, tamales y como botana. Déjame contarte que además de ser sabrosas, las chikatanas también poseen distintos nutrientes saludables, entre ellos proteínas. Esto, sumado al bajo efecto ambiental del consumo de insectos, ha hecho que las Naciones Unidas los considere como un alimento del futuro. Además, un hecho curioso es que aunque se le considera como uno de los alimentos más tradicionales de las comunidades, las chikatanas se han logrado colocar en los menús de los restaurantes más reconocidos a nivel nacional e internacional. Sea como sea que disfrutes de este alimento saludable y muy sabroso, recuerda evitar tirar basura y reciclar todo lo que sea posible, pues la contaminación en aumento podría generar que estos insectos pierdan su hábitat. También los invitamos a apoyar a las cocineras y cocineros tradicionales de nuestras comunidades, pues ellos son los responsables de preservar nuestra identidad cultural a través de sus deliciosos platillos. La minería al estilo Cuscatlán es una minería moderna. Es la minería subterránea que causa menor impacto en superficie, que cuida la salud de sus colaboradores, que respeta los estándares de seguridad, que protege el ambiente y utiliza agua reciclada para su funcionamiento. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que se inserta en las tradiciones de su comunidad. Es la minería útil que sirve para el transporte que usas todos los días, que está en la tecnología que te acerca a quienes amas, la que se usa en los aparatos y prótesis que mejoran nuestra salud, que se usa para fabricar herramientas de trabajo. Es la minería que hace nuestra vida más sencilla. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que piensa en ti y está contigo. Compañía Minera Cuscatlán. Somos Industria Oaxaqueña. Escuchemos grandes sucesos en Historias de Progreso. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. En la escuela estamos muy emocionados porque ya vienen las vacaciones. Pero, ¿sabías que en el mundo existen 63 millones de niñas y 97 millones de niños que ya trabajan? Por eso, esta semana conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de sensibilizar y proteger a niñas y niños de realizar tareas forzosas que se llevan a cabo en muchos países del mundo, donde se les obliga a trabajar, negándoles todo el derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral. Como acabas de escuchar, el trabajo infantil es una problemática mundial que se debe erradicar de todos los rincones del planeta. Por eso, te compartiré algunos datos importantes sobre esta situación. 1. Todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección. 2. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil surge en el año 2002, cuando la Organización Internacional del Trabajo instauró el 12 de junio. Desde entonces, año con año, conmemoramos esta importante fecha. 3. Según el INEGI, a nivel nacional, 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil. 58.2% refiere a ocupación no permitida y 36.6% a quehaceres domésticos no adecuados. 4. Las Naciones Unidas señalan que actualmente 160 millones de niños están en situación de trabajo infantil, lo que representaba 1 de cada 10 niños en todo el mundo. 5. El trabajo forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes constituye una grave expresión de violencia y discriminación, además de colocarlos en situaciones de riesgo y exponiéndolos a afectaciones severas en su salud. Ahora ya lo sabes, las niñas y niños tenemos derechos que nos protegen. Por eso, te invito a compartir esta información con tus familiares, amigos y miembros de tu comunidad para erradicar esta problemática. Recuerda que con acciones pequeñas podemos lograr grandes cambios. Yo soy Mané y los espero con más información la próxima semana. Entrelazos que son parte de nuestra identidad. Bordados que colorean nuestros sueños. Hilos que se entrelazan en el viento. De las manos virtuosas de los artesanos nacen las prendas que guardan la historia, la cultura y la tradición de nuestra gente. Coloridos pensamientos, reguiletes y danzantes nos deslumbran en cada prenda. Las artesanas y artesanos de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, te invitan a compartir con ellos los fines de semana de exposición de estas prendas de bordado y deshilado. Te esperamos todos los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta de San José del Progreso. En la hora elegida para oír la minería en tu vida. No se ven ni se notan, pero lo cierto es que los minerales están por todas partes y nos acompañan en nuestro día a día. Inclusive en la cocina. Todos los días pasamos por la cocina y utilizamos herramientas que nos ayudan a picar, cocer, hornear o simplemente comer. Sin embargo, ¿sabías que en tu cocina se esconden cientos de minerales? Por ejemplo, cuando queremos probar un rico platillo, utilizamos nuestros cubiertos. Cuchillos, tenedores y cucharas suelen estar hechos de acero inoxidable. Este se obtiene mezclando hierro fundido con otro metal llamado cromo, que evita que el acero se oxide. Ahora pasemos a la vajilla. Los platos, tazones y tazas están hechos de minerales arcillosos. Se moldean y se llevan a los hornos. Una vez cocida, la arcilla es bastante resistente. Además, otra de sus características es que es un buen aislante térmico, por lo que mantiene la comida agradable y cálida. En cuanto a las ollas y sartenes, también están hechas de metal, como el acero inoxidable, hierro fundido, cobre o aluminio. Por si esto fuera poco, hay un mineral que habita en tu cocina y que además consumes cada día, la sal, mejor conocida en el mundo mineral como alita. Sin duda, los minerales han sido parte fundamental de la gastronomía oaxaqueña y de las diferentes culturas de todo el mundo. Así que la próxima vez que cocines o simplemente quieras degustar de cualquier platillo, observa bien que seguramente encontrarás minerales por todas partes. Quédate con nosotros que seguimos en Hablando en Plata. Escúchanos a través de las diferentes emisoras en las que transmitimos, como la Tureña 92.5 FM en Monte del Toro, la explosiva 106.1 FM en San Balto, Sachichicapan y en Sachila a través de la razadora 107.7 FM. También sintonízanos en San Sebastián Titipac por la Destructora 103.9 FM y en Ocotlán de Morelos por las frecuencias de la fiesta 102.1 FM y la más prendida 105.1 FM. Viaja y conoce lugares de oro en el recorrido sonoro. Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. La chirimía es un instrumento musical de viento con un tubo cónico y lengüeta doble elaborado con madera. En muchas culturas es indispensable para las festividades en el exterior. Generalmente va acompañada con un tambor entonando las diferentes melodías de la región. A este conjunto también se le conoce como chirimía y forma parte del patrimonio de la humanidad. A pesar de ser una tradición con siglos de antigüedad, hoy en día escuchar a un chirimitero se ha convertido en una experiencia de pocos afortunados. Por eso en el recorrido sonoro de esta semana los llevamos a San Sebastián Teitipac, hogar del señor Bartolomé Cruz Marcial quien se dedica a tocar ese instrumento musical ancestral. Bartolomé Cruz Marcial de San Sebastián Teitipac originario. A los labores del campo y en veces caen las tocaditas de la chirimía. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos cuánto tiempo lleva dedicándose a tocar la chirimía. Ya tiene como de unos 10 años. Cuánto tiempo se tarda en elaborar uno de estos instrumentos musicales. Cuando uno se dedica a hacerlo así de emergencia en un día porque nomás se corta la madera se le rebaja ya se le hace el hoyo esto para hacer el hoyo en la madera maciza antes no tenía yo este taladro con fierro caliente le metía yo y así y así hasta que gané sí duré como un mes para hacer esto porque esta es madera maciza y el mezquite también es madera maciza para agujerear nos cuesta trabajo. Bueno vaya ahora con el taladro se agujerea un poco ya después ya está uno con otro fierro rascándolo hasta que quede un poco ancho y ya este ya lo termina uno ya se lija se hace el hoyo ya se le puso su anillo ahora falta hacerle su caña. ¿Algún número al que podamos contactarlo para contrataciones? Pues las personas que gusten una boda un bautizo cualquier compromiso que tengan y nos contratan vamos vamos si quieren para un 15 años y quieren oír la cheremia pues también hacemos compromiso ese es este pues ese es este ese es nuestro trabajo pues la gente nos contrata pues hacemos compromiso y vamos cumplimos de ahí es 9 51 654 63 41 Gracias por compartir esta importante tradición nosotros seguimos reconociendo el trabajo de los músicos oaxaqueños que a través de sus canciones mantienen nuestra identidad cultural por lo pronto los espero en el siguiente recorrido sonoro donde conoceremos más historias y a personas extraordinarias continuamos en Hablando en Plata Hablar de Oaxaca es más que referirse a un sitio en el mapa su ubicación no es geográfica sino espiritual adentrarse en Oaxaca es realizar un viaje místico que inicia pero nunca termina aquí la vida y la muerte la celebramos entre calendas zones y mezcal Oaxaca es mucho más que gastronomía artesanías música y fiestas cuna de hombres importantes montañas y cielo azul Oaxaca es mucho más que historia es el sitio de las mil lenguas de los mil sabores de la cultura y de los mil colores tierra tierra de hombres y mujeres que amamos el prodigio de nuestro origen orgullosos de nuestras costumbres y tradiciones Oaxaca es la tierra donde Dios nunca muere y donde la esperanza vive en los ojos de su gente que con unión renace entre los escombros para vivir con más fuerza y valentía Oaxaca es vida es orgullo y es pasión ser oaxaqueño es añoranza al encontrarnos lejos de la tierra del sol y llorar de sentimiento al escuchar la canción mixteca Oaxaca es la tierra mística que dejará su magia el día en que muera el sol porque no necesitas haber nacido en Oaxaca para ser oaxaqueño necesitas llevar a Oaxaca en tu corazón compartimos el orgullo de ser oaxaqueños compañía minera Cuscatlán somos industria oaxaqueña llegamos al final de nuestro programa esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades del día de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita desde Spotify y ahora también en YouTube para que no se pierdan ningún episodio yo mucho gusto compartir con ustedes información relevante de compañía minera Cuscatlán además aprendimos con manera y por racha de conmemorar el día mundial contra el trabajo infantil también festejamos que en Oaxaca ya inició la temporada de las taneladas chikatanas en la minería en tu vida descubrimos algunos de los minerales que habitan en nuestras cocinas y en recorrido sonoro conocimos a personas extraordinarias muchas gracias por habernos acompañado una vez más esto ha sido todo por hoy nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata desde el corazón de la tierra ¡Gracias!